Maden, cuéntanos, porque muchos he especulado sobre que Roy ya tiene una nueva relación. Yo sé muy bien que para ti es algo incómodo, pero como siempre le he dicho, tú te has mantenido como una dama, no has querido hacer público nada, pero estos comentarios cada vez son más fuertes. La verdad no tengo idea de qué estás hablando, yo te comenté que cualquier cosa yo te iba a decir, y ahorita estoy bien, estoy tranquila y no puedo opinar nada de eso. Pero tú no has visto entonces nada... No, la verdad estoy bien desconectada de todo, de los face, de todo, de las redes sociales, y ahorita no sé nada. ¿No te interesa si él llega a tener una nueva relación? Pues es que deberías preguntarme mejor por mi trabajo y por mi hijo y todo, o sea, yo no puedo opinar nada de eso. ¿No te interesa entonces? La verdad no, no puedo hablar nada. Lo pregunto. Bye, saludos, viva la vida. ¡Qué incómodo! Oye, compadre, te vio feo, yo lo vi. ¿Sí? Fue un poco impertinente. Y de hecho, ella ahorita nos escribió una carta en braille para ti. Muy bien, ahorita la leo. Lo que sí es algo injusto es que no quiera hablar de su vida privada, puesto que aquí trajo al novio y estuvieron presentes, y al rato, como quiera, lo va a hablar en alguna parte, que lo haga mejor aquí en su casa, en donde la apoyamos. Hay que respetarlo, a lo mejor ahorita es un proceso doloroso que está ya pasando, y que sin embargo ella sigue veniendo a trabajar, sigue dando la cara al público, y ya tendrá su momento para poderlo decir. ¡Te queremos, Madalena! ¡Bravo!